En la Salle sabemos que la excelencia académica se complementa con atención y cuidado. Que la verdadera formación incluye amistad, recuerdos y experiencias entrañables. Y que una vida plena se construye con responsabilidad y libertad. Nuestra comunidad es fuerte porque el poder que la mueve es extraordinario. La grandeza de cada uno de sus integrantes. En la Salle buscamos en cada estudiante a la mejor persona. A quien reconoce el verdadero significado del compromiso en la mirada del otro. Y quien agrega significado a su vida a través del servicio. En Prepa la Salle queremos que seas la persona que estás destinada a ser. ¡Gracias!